En este contexto y dentro de las competencias que han sido delegadas y siguiendo el consejo de los expertos hemos acordado lo siguiente. En primer lugar, mantener el cierre perimetral de la comunidad autónoma de Andalucía. En segundo lugar, con carácter general se reducen los horarios de apertura de la hostelería y el comercio hasta las 6 de la tarde, las 18 horas. En tercer lugar, reducir a cuatro personas el máximo de reuniones y grupos incluidas en la hostelería. En cuarto lugar, ordenar el cierre perimetral de las ocho provincias por lo que solo se podrá salir o entrar de ellas con causa justificada. En quinto lugar, ordenar el cierre perimetral de todos los municipios en los que la incidencia acumulada a 14 días sea superior a 500 casos por cada 100.000 habitantes. En la actualidad se tratan de 219 municipios que podrán consultar en la dirección mapacovic.es y que saldrán publicados en el boletín oficial de la Junta de Andalucía. En sexto lugar, ordenar el cierre de la hostelería y el comercio no esencial en los municipios con una incidencia mayor a 1.000 contagios por cada 100.000 habitantes. Ahora mismo se tratarían de 91 municipios de esos 219 de los que hemos hablado. Si el Gobierno de España nos lo autoriza, en esos 91 municipios se ordenaría el confinamiento domiciliario para evitar la propagación del virus y limitar, evidentemente, hospitalizaciones y tristemente fallecidos. En séptimo lugar, adelantar el toque de queda a las 8 de la tarde si así nos autoriza el Gobierno de España. En caso contrario, se mantendrá como ahora, a las 10 de la noche y, en todo caso, finalizaría a las 6 de la mañana. Todas estas medidas se publicarán con detalle mañana en el boletín oficial de la Junta de Andalucía y entrarán en vigor en la medianoche del sábado al domingo.